Absolutamente estupefacto. No esperaba menos, don Roberto. Pero ¿quién coño va a decir que se bombardee Barcelona o que vayan los tanques si con un batallón de la Guardia Civil el tema se hubiera arreglado siempre que ese batallón de la Guardia Civil pudiera haber desarrollado su labor sin estar atado de pies y manos? Verdaderamente me parece de desvergüenza que el PP actual, que entiendo usted representa, No, 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 yo soy periodista, don Roberto, no se equivoque. Pero vamos a ver, vamos a ver, pero por favor, no hable usted de los tanques, coño, ni de bombardear nada, que vamos a bombardear a cuatro desgraciados. Pero no se ponga así, hombre, don Roberto. Venga, por Dios. Pero bueno, pero vamos a ver, vamos a lo serio. Lo serio, bueno, lo que se ha dicho aquí de la, de, ¿cómo se llama? De cómo fue agredido y tal la Guardia Civil, como las trampas del feiris, que eso ha calado mucho, ha hecho mucha gracia y tal y cual, y cómo pateaban a los agentes y todo lo demás, es fenomenal, es fenomenal para que esta organización criminal acabe pasando 30 años en la cárcel. Y eso es fenomenal. Pero ese no es el tema. No, pero es importante. Es importante. Es el manifiesto de la violencia que se utilizó. Sí, pero, 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 pero es que eso no es lo más grave. Eso no es lo más grave, lo más grave. No lo habéis mencionado. Lo más grave es una cosa que yo, que más o menos conocía el tema, porque he preparado con Antonio García Trevijano una querella penal contra Rajoy y contra Santa María por, eh, por alta traición, eh, yo, esto ni siquiera yo lo esperaba. ¿Y la va a presentar esa querella, don Roberto? ¿Perdón? La va a presentar esa querella. Tengo curiosidad. Vamos a ver, vamos a ver. No me toque usted las narices. Esa querella la presentó Vox y no se la admitieron al trámite. Solo a Antonio García Trevijano, a ver si te enteras, eh, solo a García Trevijano se la hubieran admitido. Pero, espera un momento, porque... Pero, pero, don Roberto, ¿aquí las querellas se admiten en función de quién las presenta o...? Hombre, vamos a ver, sí, sí. O de la seriedad jurídica que argumentan. Total, total y absolutamente. Antonio García Trevijano, eh, que era un jurista, el mayor pensador político y un que ha tenido España... Y a él se le aceptaba lo que presentara y otro no. Sí, a vos no se la admitieron a Antonio García Trevijano. Probablemente se la admitió. No lo sabemos porque murió. Pero, a ver, vamos a ver y dejarme hablar, por favor, porque esto es gravísimo. Es gravísimo lo que ha contado el exsecretario de Estado de Interior, José Antonio Nieto. Señoras y señores, asómbrense ustedes quién teníamos de presidente. El mismísimo presidente del gobierno, ha dicho José Antonio Nieto, ha incitado a los separatistas a saltarse el mandato del Tribunal Constitucional y a organizar una votación cuyo fin último era la ruptura de España. Señoras y señores, esto es un acto de alta traición. Y antes o después, espero que con estas declaraciones de don José Antonio Nieto, el número dos de Interior, Rajoy y la señora Santa María y el resto de cabezas del gobierno del Partido Popular, sean procesados el día que en España haya un gobierno digno y a lo mejor sin que lo haya, por un delito de alta traición. Pero no es solo la omisión que tú dices de cumplir la ley, no es solo la negación de auxilio, además, no es solo la financiación, como han hecho, de todo el proceso de sedición. Es que esto es la pera limonera. ¿Cuál es el problema? El problema es que don José Antonio Nieto, de cuya veracidad nadie con dos dedos de frente puede tener ni la menos duda, cuando alguien, cuando el Tribunal Supremo o alguien, que no lo harán en este momento, porque en este momento la prioridad es meter en la cárcel a la organización criminal que está sentada en el banquillo, que ahora ya lo tienen fácil, después de lo que se ha visto ayer y hoy, lo tienen muy fácil. Bien, pero es que ahora quien tiene que ir sentarse en el banquillo es el presidente del gobierno. ¿Cuál es el problema? Señoras y señores, no se lo van a creer. Esto pasa en Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia, en Alemania, y el señor Rajoy estaría esta noche en la cárcel, detenido por presunta alta traición. ¿Saben ustedes qué ha pasado? Los documentos del 1 de octubre, donde están todas estas instrucciones que estaban en Moncloa, han desaparecido. Señoras y señores, el señor Rajoy, la señora Santa María, ha hecho desaparecer todos los documentos que prueban su traición y que hoy ha denunciado ante el Tribunal Supremo, don José Antonio Nieto, el número 2 de interior. Sepan ustedes quién es el señor Rajoy, sepan ustedes quién es la señora Santa María, y sobre todo y ante todo, sepan ustedes lo que es el PP, uno de cuyos representantes aquí, me está diciendo la chorrada de que si lo que queremos algunos es que se bombardee Barcelona. Bueno, de Guasa. Miren ustedes, en cualquier país del mundo, esta noche Rajoy estaría detenido. Punto. ¿Usted es usted representante del PP? No, yo soy periodista, simplemente. ¿Es usted representante de algún partido, don Roberto? No, ninguno. Usted sí, usted es de Ciudadanos. Bueno, alguien que reconoce que está en un partido. Usted también. Para nada, yo soy periodista. No, es que, no, yo creo que... No, es por poner cada cosa a su sitio, porque cuando un contenturio viene aquí, puede expresar libremente sus opiniones, en su nombre propio, o representando unas siglas, lo cual podría conllevar mayor compromiso, ¿no? Sí. Pero bueno, yo no te lo sé. Yo no adjudico a nadie, yo no adjudico a quien no es perteneciente a un partido, la pertenencia a ese partido, porque sus opiniones estén más o menos próximas a ese partido, simplemente entiendo que es su forma de pensar. Pero bueno, yo entiendo que hacer juicios de intenciones, en fin, vaya usted a saber, se puede hacer una tertulia, no pasa nada. Pero en cualquier caso, el Tribunal Constitucional lo que prohibió, o los autos del Tribunal Constitucional, mejor dicho, lo que establecían era que la Generalidad de Cataluña no podía usar dinero público para un fin que no estaba contemplado en el ordenamiento jurídico. Y por tanto, se les decía que no usaran fondos públicos y que no usaran infraestructura pública para celebrar un acto que no está ajustado a derecho. Eso es en puridad lo que decían los autos del Tribunal Constitucional. Por eso entiendo, entiendo, y esto es una interpretación mía, que cuando el Gobierno Central le dice al Gobierno Regional, oye, ¿y por qué no hacéis la votación fuera de los colegios públicos, en plazas o en calles? Como pasó hace algunos años en Areins de Munt, ese fue el primer municipio que hizo una votación de ese tipo. Y creo recordar, si no me falla la memoria, me puedo equivocar, que se hizo en la calle. No se usaron edificios públicos ni infraestructura pública. Y nos guste o no, a mí no me gusta, lo digo de antemano, pero nos guste o no, y a mí no me gusta, si la gente en la calle quiere colocar mesas petitorias con unos tuppers para que vaya quien estima oportuno a meter una papeleta diciendo lo que les haga de las narices, a mí eso no me importa ni me ofende ni me molesta, porque no tiene ninguna trascendencia jurídica. Y entiendo que ese fue el sentido en el que se le hace esa propuesta al Gobierno Regional de la Generalidad de Cataluña, porque de esa manera no se le da carácter oficial a esa votación y de esa manera además se deslegitima todavía mucho más un acto que ya de por sí es ilegal. Pero yo entiendo que cuando se juega a estas cosas hay que tener también un poco de visión y de hacer que el contrario no tenga el triunfo de la opinión pública o no consiga hacer que sus pretensiones tengan revestimiento de oficialidad. Y yo entiendo que esa propuesta va en esa línea. No entiendo, lógicamente, que el Gobierno Central quisiera colaborar en un delito de rebelión o de sedición, como alguien dice desde aquí, y por otra parte, si ya se presentó una querella contra Rajoy que fue rechazada por algo sería. Sería porque no había base jurídica, porque esto no es Venezuela. España aún es un Estado democrático de derecho donde funciona la ley y donde a las personas que hay indicios evidentes de delito se las juzga y las causas y las querellas van adelante. Yo lo regreso.